Esa gente ahí abajo Busco el deseo de mi corazón, ponte al poder Trato de hacer lo que quiero, no lo que dicen de hacer Queremos vestirte de fiesta Siente un poco más Otra vez me detendré Vibra un poco más No resignes esa fe Nunca es tarde, he empalado entre tus vueltas Es que vos sabes que empieza el alma a brotar de las nieblas Las piedras de oro falso Queremos vestirte de fiesta Busco el deseo de mi corazón Busco el deseo de mi corazón, ponte al poder Queremos vestirte de fiesta Siente un poco más Un duro remedio de mi corazón, ponte al poder De las piedras de oro falso Queremos vestirte de fiesta Queremos vestirte de fiesta Chau, chau, chau Queremos vestirte de fiesta